Hola queridos amigos de Cañuelas, feliz, feliz de contarles que el día 27, sábado 27, voy a estar ahí con mi espectáculo El Show Debe Continuar. No se lo pierdan y seguramente van a tener más novedades en Cañuelas al Día, en la página de Instagram. Les mando un beso muy grande. Bye.